El eclipse solar total que se vivió en la zona sur del estado de Sinaloa al 100% y habíamos dado a conocer que había saldo blanco. Sí, que todo transitó tranquilo. Que no había ningún incidente. Se dio a conocer esta mañana que lamentablemente una mujer perdió la vida al subir la azotea en su casa y murió mientras veía el eclipse. El eclipse, esto fue un accidente, no tomó las precauciones, quiso tener una mejor vista de este fenómeno astronómico, se subió a su casa y lamentablemente pierde la vida en este accidente. Se cayó. Vamos con Enrique Chanto, tienes más información. Muy buenas tardes. ¿Qué tal José? Muy buenas tardes. Saludo al auditorio de Luz Noticias. Como bien lo comentas, la experiencia de apreciar el eclipse solar total terminó en tragedia para una familia del puerto de Mazatlán, pues una mujer cayó de una azotea mientras miraba el fenómeno astronómico. Cerca del mediodía de este día lunes, una adulta mayor identificada como Librada ingresó de emergencia al Hospital General de zona del IMSS, conocido como el Seguro Social Nuevo. Luego de sufrir una caída en su casa, los familiares que la acompañaron a la señora Librada, de 80 años, comentan que se subió a la azotea de su casa para ver el eclipse total de sol que estaba a punto de oscurecer los cielos. Sin embargo, resbaló y cayó al piso. De inmediato llamaron al número de emergencia y se acudieron paramédicos de la Cruz Roja para hacer una valoración, quien presentaba probable traumatismo cráneo encefálico, por lo que fue trasladada de emergencia a la clínica, a donde ingresó cerca del mediodía. Sin embargo, por el golpe recibido en la caída, el personal de trabajador social del IMSS notificó unos minutos después que la señora Librada había fallecido por la lesión que llevaba. Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se hicieron cargo de dar fe de los hechos para autorizar la salida del hospital y entregar el cuerpo a sus deudos. José, es la información. Muy bien, entonces lamentablemente esta persona cayó desde la azotea de su casa. Esto en el puerto de Mazatlán. ¿Tienes el fraccionamiento del domicilio donde cayó, Enrique? Esta información no fue revelada, ya que los datos que nos compartieron fue parte del personal del IMSS, de los trabajadores sociales del IMSS, fueron quienes ventilaron de este hecho y hacían referencia a ellos precisamente en este reporte emitido a las autoridades que la señora había fallecido debido a la caída que había sufrido mientras observaba el fenómeno astronómico. Al parecer ya había terminado, había concluido la parte de oscuridad cuando ocurre este accidente y la señora pierde la vida. Muy bien, gracias por este reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Entonces una persona pierde la vida por estar viendo el eclipse. Así es. Nada tiene que ver con los ojos, vaya, con alguna afectación de los ojos, pero sí fue el mismo momento y para apreciar el eclipse solar.